¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya están todos? ¡Gracias! ¡Vale, vale, vale! ¡Me rindo! ¿Reducirán mi condena si canto? Depende de lo que digas La chica del pelo blanco nos dijo que viniésemos a liarla Era un cebo y yo un pardillo ¿Dónde estaba? ¡En la tienda de Weverly! Don Ejota, lo del tiroteo era solo un señuelo Black Cat lo ha montado para alejar a la policía de Weverly Otra de las familias de la Maya tiene un frente en Weverly Lo sincero, creo Aún puedo alcanzarla Felicia va despacio Siempre es muy metódica ¿Ah, lo es? Ah, ya te contaré Esa es la tienda Vale, Felicia ¿Dónde estás? Ahí están sus trastos Dime que andabas buscando Felicia Ya ¡Ahí estás! ¡Hola, Spidey! Felicia, la magia no es un juego. Es algo muy serio. Con lo que me gusta, juego. ¿Spiderman? ¡Está con Black Cat! ¡Está por él! Nadie roba a la familia Cicero y Dib para contarlo. ¡Hammerhead contra no Spiderman! ¡Os precipitáis sacando conclusiones! ¡Araña! ¡Ven a trabajar para la familia Cicero! ¡Pagamos el doble! ¡No trabajo para Hammerhead ni para ninguna otra familia! ¡Estoy en el sitio equivocado! ¡Plus ¡Alto! ¡Ah! ¡Adiós! 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 ¡Dale! ¡Cabas tu propia tumba! ¡Deberías! ¿Qué tienes ahí? ¡Adiós! ¡Te voy a partir las piernas! ¡Esto va por los capos! ¡Adiós! ¡Ha tumbado a casi todos! ¡Adiós! 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 ¡Está equivocada! ¡Adiós! 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 ¡Lo pasé bien! ¿Dónde está Felicia? ¡Puedo ir! ¡Cállate! ¡Fúntate! Me gusta mirarte! Me recuerda a los viejos tiempos ¿Qué hay ahí dentro? Pues, la verdad, no lo tengo muy claro ¿Y por qué robas eso? Si no lo hago Matarán a mi hijo Espera ¿Tu hijo? Mierda Felicia un hijo? Imposible Bueno, así que E incluso yo No, no, no No pensaré en eso ahora MJ, vi a Black Cat Pero se escapó La verdad Es que sí que es metódica Robó otro dispositivo Cada familia tiene un dispositivo ¿Qué contendrán? ¿Averiguaste algo más? Pues No, mucho Vale Está ayudando a Hammerhead En sus luchas de poder Contra las demás familias Eso puede acabar bastante mal Solo faltaba una guerra de bandas En la ciudad Te avisaré si averiguo Algo de los dispositivos ¿Quieres oír al Spider-Man fuego el otro día? ¡Constant!